Hasta el momento, Facundo no se ha pronunciado al respecto de esta situación. Recientemente, se dio a conocer que Esteban Facundo Gómez Bruera, mejor conocido solo como Facundo, regresaría a Televisa con un nuevo proyecto, el cual llevaría por nombre cuál es el bueno, tras cinco años de ausencia de la televisora. Sin embargo, en la emisión del 16 de junio de Chisme no la AIC, se reveló que, durante el casting del nuevo proyecto de Facundo, la producción del mismo les pedía a las chicas quitarse su breacher en la calle. El personal, quien hacía este casting a cargo del productor Eduardo Suárez de Televisa, en la calle, a las jovencitas se les pidió que se quitaran el breacher, señaló Elisa Beristain, conductora de CNL. En un video transmitido en el espacio de espectáculos, se puede observar a varias personas que portaban vestimenta con el logo, cuál es el bueno, hablar con varias muchachas, quienes procedían a meterse la mano en sus playeras y, aparentemente, desabrocharse el breacher. De acuerdo con Beristain, las chicas tenían que realizar este acto para poder realizar el casting. Beristain, incluso enfatizó en que algunas de las presentes eran menores de edad. Ante esta situación, la presentadora intentó comunicarse con Facundo para saber si él tenía conocimiento sobre lo sucedido en la audición. Sin embargo, su teléfono mandó a buzón, por lo que Beristain le dejó un mensaje para que pronto se contactara con ella para explicar este percance. Esperemos que Facundo responda esto, le hemos estado llamando desde hace rato y sonaba que no contestaba. Obviamente vio el titular de este programa, dijo la conductora. Hasta el momento, Facundo no se ha pronunciado sobre lo dicho en Chisme no like, por lo que se espera que pronto diga algo sobre lo ocurrido. Chisme no like, por lo que se espera que pronto diga algo sobre lo ocurrido.